Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Cintia Marín con la información completísima. Cintia, adelante. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la Universidad Nacional Autónoma de México recibió este mediodía al rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo y a su esposa Silvia. Y fue aquí, pues ellos fueron los invitados especiales junto con el rector de la UNAM. Aquí a los que atestiguaron pues esta firma de convenio entre la UNAM y la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Y pues precisamente ellos lo que quieren es pues fomentar estos lazos educativos, este intercambio educativo entre los distintos países. Y pues por supuesto ellos llegaron aquí, se tomaron la fotografía oficial con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues este, el objetivo primordial de esta firma de convenio es estrechar estos lazos educativos entre México y Suecia. ¿Qué es lo que se quiere? Que pues los mexicanos tengan la oportunidad de realizar sus estudios en Suecia y viceversa. Los estudiantes suecos que tengan como opción México para venir a estudiar. Fue una ceremonia muy rápida y se quedaron aquí con las autoridades de la UNAM para realizar y continuar con su agenda. Esta es la información. Excelente, pues muchísimas gracias por el reporte y por los detalles acerca de este acuerdo que se acaba de llevar a cabo. Gracias, Cintia. Gracias. 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 Gracias.